En este registro de video quedó grabado el momento de angustia vivido por una familia que sufrió un ataque de abejas africanizadas en el sector rural de Barranca, Bermeja. El hecho tuvo lugar en la vereda Campo 25 del Corregimiento, el centro donde la comunidad denuncia que una firma contratista al servicio de la industria del petróleo tuvo una emergencia con un enjambre y no tomó las precauciones del caso al no acordonar la zona impactada. En el hecho resultaron afectadas estas personas incluyendo a un niño que los acompañaba en el momento del ataque. En redes sociales se denuncia que la empresa contratista no auxilió a estas personas a pesar de la gravedad del hecho que obligó a una atención médica de urgencia.